Hola, mi nombre es Luis Fernando Gómez, director ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano. Somos una organización sin ánimo de lucro que reúne las inversiones colombianas aquí en Perú. Este viernes 10 de marzo vamos a tener un desayuno empresarial en donde nos gustaría que nos acompañaras para presentarte lo que haremos este año en beneficio de ustedes y de las empresas colombianas. La cita es en el Hotel Estelar de Miraflores a las 8 de la mañana y nos gustaría que nos acompañes. Por favor, no faltes.